¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? Es claro ¿Ves que es 1.15? Minus 95 No, 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 ¡f** Pero... ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira! ¡Gracias! 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 A melodía frumoosa, queridos ¡Special para mi compañeros de la Germania! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias, Colt! ¡Es la dos haintis porque mirad la bomba! ¡Esto es, la llave! ¡Casi 10,5 de descogemos,絞es! ¡Yas, yas, yas! ¡Esto vamos a ir! ¡Esto vamos a ir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!